Denuncia la palabra. Gracias, Presidente. Solicitar, si es posible, reconsiderar el que regrese a la Comisión el dictamen del cierre del centro de contención Gamaliel. Para todos es conocido que ese centro de contención ha estado de las banderas en las condiciones más difíciles y sobre todo de todos los medios de comunicación servidos la forma en que la gente está ahí siendo un posible foco de infección. Entonces, sí solicitarle que regrese a la Comisión la reconsideración para que se vuelva nuevamente a la Comisión, Presidente. Hay una petición.